A 183 días de su detención, el destituido alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, compareció en el banquillo de acusados en el Palacio de Justicia en Caracas, por los hechos de violencia ocurridos en el estado limítrofe de Táchira. Su abogada, Ana Leonor Acosta, previo a su ingreso al tribunal, manifestó que el Ministerio Público no logró recabar ninguna prueba en contra de su defendido. Nosotros esperamos el día de hoy que el Ministerio Público pida el sobresedimiento del caso debido a que no hay elementos, nunca debimos llegar a esta etapa, no obstante, nosotros venimos el día de hoy con la verdad. Pero el tono de la alcaldesa de San Cristóbal, esposa del exalcalde, no es tan optimista. Sus denuncias hablan de una historia que, como en el caso de otros líderes opositores, se repite para Daniel Ceballos, la violación de sus derechos fundamentales en el mismo sitio de reclusión. Yo no he podido tener contacto con Daniel desde hace 12 días, porque por una opinión de Daniel que emitió en una comunicación que hizo a mi persona, se consideró que era razón suficiente para castigarlo aislado y confinado las 24 horas del día en su celda. Sin embargo, la abogada penalista Xiomara García, en conversación con la Voz de América, informó que Daniel Ceballos convirtió literalmente la ciudad de San Cristóbal en un campo de guerra y como primera autoridad nunca hizo un llamado a la paz. Él siempre llamó y hostigó para que la gente saliera a protestar y cada día fue anunciando cómo debería ir aumentando la violencia. De ser hallado culpable, el Código Penal venezolano establece que los delitos de rebelión civil y agavillamiento, por los cuales es acusado el exalcalde, serán castigados con presidio de 12 a 24 años. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.